Que buena esta la pima, que buena esta Que buena esta la pima, que buena esta Oye buena que esta Que buena esta la pima, que buena esta Ahora esta va Que buena esta la pima, que buena esta Ay venga moza Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidas, bienvenidos por aquí a este nuevo video para que tengamos aprendiendo, sigamos combinando pasos, haciendo variantes y primero pues obviamente compartiéndoles buena energía, positivismo y sin más preámbulo ahí les dejé el antevideo, el video con música para que ustedes vean qué vamos a hacer en el video, valga la redundancia, este video va destinado para aquellos que ya son básicos que tiran por ejemplo con tap, que ya han hecho los dinos y vamos avanzando los pasos intermedios, ¿listo? Vamos a empezar con la pierna derecha, vamos a hacer lo que ya vieron, entonces vamos a empezar así, vamos a hacer básico con patada y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y y 5, 6, 7, ¿listo? Les recuerdo que cada conteo, cada pulso que estoy contando es porque el pie es contactado o el pie contacta al piso, ¿listo? Apenas el pie apoya, ¡pum! Un conteo, otro conteo, un conteo, otro conteo, ¿listo? Las pisadas van hacia abajo, o sea que el conteo se aplica cuando el pie está en su mayoría en el piso, y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 ¿listo? Vamos a marcar 3 pisadas atrás, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y vamos a hacer lo siguiente, ya hicimos las 3 pisadas y ahora vamos a hacer latino, doblo la rodilla, hago empeine y lo mando atrás, y con el pie de apoyo hago esto, ¡cha! El twist, y luego vamos a hacer 1, 2, pompa y rodillo, o repique, ¿listo? Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso es rápido, bien rápido, y vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, cambio y patada de nuevo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ya vieron que cuando el pie, cuando este pie pasa para atrás, el de apoyo no se queda ahí, el de apoyo se levanta y hace la rotación, ¡cha! Levanta el pie, ¡cha! ¿Listo? ¿Estamos? Ahora de frente, todo, 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, falta una patadita y luego 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, puedo hacer o de una otra vez atrás, ¡listo? Y este es el video de hoy, para que lo repasen, si ustedes quieren lo hacen en pareja, se toman bien firmes las manos, las manos fuertes, no debiluchas, sino firmes y lo pueden hacer solo como ustedes decían, muchas gracias ya somos 90 mil y pico yo les pague, muy amables sigamos compartiendo, sigamos dando like a los videos, al canal compártanlo con sus amigos, sus amistades y nada seguimos compartiendo el contenido hasta que Dios lo quiera y que más que ustedes estén ahí pendientes de los videos los compartan y aprendiendo de todo lo que es la salsa y su baile estilo caleño hay muchas maneras de bailar la salsa no solamente la caleña, está la línea está la neoyorquina, está la cubana cada país le mete su estilo y es buena parte de cada estilo obviamente hay otros países que le meten más fuerte le meten más rigurosidad a su baile de salsa y pues el caleño ha gustado mucho entonces un abrazo para todos sigamos compartiendo suscríbete, comparte y muy amables por todo muchas gracias, chao ¡Gracias! ¡Gracias!